Más no podrás negar, más no podrás negar, que como yo te amé, nadie te ha robado, te verás. Más no podrás negar, 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 más no podrás neg Y como yo te amé, nadie te amaba morera Mi corazón te brinda, entregué mi vida entera No sabía que lo dejaba, resultabas en la fiela No mal no podrás decir, pero no mal no podrás decir Que el cariño que te di, ha sido uno cualquiera No mal no podrás llegar, no mal no podrás llegar Y como yo te amé, nadie te amaba morera No mal no podrás decir, pero no mal no podrás decir Que el cariño, no podrás decir, pero no eres Si yo te amé, nadie te amaba morera Marita, 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 marita y presionera Por eso lo que te sabrá Quiero a ti que quiera En tu drama resulta base en la tierra ¡Oiga, bandera! 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 ¡Oiga, bandera!